Mávila debuta en ATV con Ocurre Ahora, en reemplazo de Juliana Oxenford. Gracias por el respaldo. La periodista brindó palabras de agradecimiento al canal en los primeros minutos de Ocurre Ahora, el nuevo espacio informativo de ATV. Juliana Oxenford presentó el último episodio de Al estilo Juliana en la segunda semana de diciembre, ya que el canal decidió no renovarle el contrato. Inmediatamente, comenzaron a circular rumores sobre la posible sustitución, apuntando a Mávila Huertas como su sucesora. Los rumores se confirmaron cuando este lunes, 8 de enero, Mávila se presentó en el noticiero Ocurre Ahora, el nuevo espacio informativo de ATV. La periodista aprovechó los primeros minutos del programa para agradecer al canal por la oportunidad. Buenas noches y bienvenidos a Ocurre Ahora. Este es nuestro programa de estreno y en principio quería agradecer a ATV la oportunidad, la confianza depositada en quien les habla y en todo el equipo que acompaña y que hace este programa para ofrecerle a todos ustedes la mejor información. Información imparcial, información oportuna, primicias, investigación, para que usted tome mejores decisiones. Gracias por el respaldo, gracias al equipo que ha venido trabajando para ofrecerle el día de hoy en particular un programa muy completo y contundente, indicó Mávila. Mávila Huerta se despidió de Panorama. Mávila Huerta usó los últimos segundos de la última edición de su programa dominical en Panamericana Televisión para despedirse de sus televidentes, luego que Julianna Oxenford haya revelado que será ella quien la reemplace en el noticiero de ATV. Quería compartir con ustedes y anunciarles que este es el último domingo en el que los acompañaré en Panorama y agradecerles la confianza, la confianza depositada y la sintonía que domingo a domingo ustedes nos han regalado, dijo la periodista la noche del pasado domingo.